¿Estás pensando en sacar provecho a un espacio en tu hogar? Pon atención a esta historia. En algún lugar de Centroamérica. ¡Hola, amor! ¡Ya me dieron el bono extra por los años laborando en la empresa! ¿En qué podemos invertirlo? ¿Qué tal si construimos un segundo piso y alquilamos habitaciones? ¡Me parece una excelente idea! ¡Claro! ¡Así tendremos un ingreso extra! ¿Pero cómo hacemos eso? ¡De forma rápida y segura! ¡Yo tengo la solución! ¡Hola, Don Chepe! ¿Y cómo podemos hacerlo? Pueden hacerlo muy fácil con la solución completa de techos, paredes y entrepisos Plysem. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, quitamos el techo de su casa para montar la estructura e instalar el entrepiso. Luego, armamos las paredes utilizando el sistema Plyrock. Por último, instalamos el techo Eureka. ¡Y listo! ¡Muy bien, Don Chepe! ¡Tu segundo nivel está completamente listo para alquilar las habitaciones! ¡Muchas gracias, Plysem! No esperes más. Amplía tu hogar usando productos Plysem y conviértelo en un ingreso adicional.